Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, al primer vídeo del canal del año. Espero que hayáis pasado todos unas fiestas muy buenas, rodeados de vuestras familias, rodeados de sonrisas, de alegría, de vuestros amigos, lo típico que se suele decir, pero que esperamos realmente que sea cierto, que sea así. Vale, que estéis todos muy bien, que hayáis entrado en el año sin gastar mucho en estas rebajas. Y nada, de verdad, deseando mucha, mucha salud para todo este 2023. Y bueno, como primer vídeo del año, pues tengo aquí una recopilación de Blu-rays que realmente vienen del 2022, al igual que muchas otras cositas que tengo todavía por mostrar pendientes. Sabéis que soy un desastre, las voy acumulando por ahí, voy haciendo como secciones para ir mostrando en vídeo, y luego me voy olvidando. Y las muestro un poco sin orden, sin tornizón. Pero bueno, por aquí tengo una recopilacióncita de algunos títulos que me vinieron del año pasado, ¿vale? Así que nada, las voy a ir mostrando poco a poco. La primera que voy a mostrar es un regalo, un regalo de mi amiga Sarai, que bueno, vino un poco como extra de regalo de mi cumpleaños, lo que al llegar un poquito más tarde no pude incluirlo en un vídeo anterior donde había mostrado algunas películitas que me había regalado. Así que os la muestro aquí. Y no es otra que la de Sweet Home. Esta película me dijo que está bastante bien y bueno, pues quiso regalármela. La verdad es que tengo muchas ganas de verla, tiene muy buena pinta por lo que veo en la hipnosis y demás. Y como dato curioso, básicamente tanto mi edición como la suya se pidió en 5 minutos de diferencia, como mucho. Y cuando nos llegó nos dimos cuenta que la portada, contraportada e incluso el disco era diferente. O sea, es la misma película obviamente, la edición sencilla. Pero nos vería con portadas y disco diferente. Fue súper extraño, la verdad. Pero también bastante curioso. Y ya os digo, he comprado en el mismo sitio, a 5 minutos de diferencia como mucho. Así que son dos tiradas diferentes que habrán hecho. Una reedición, no sé cuál será la reedición, cuál será la primera edición o lo que sea. Dos tiradas diferentes de la misma peli con dos ediciones diferentes, las dos sencillitas. No sé, tanto donde más curioso. Pero bueno, aquí la tenemos, Sweet Home. Tengo ganas de verla, la verdad. Parece ser como una especie de home invasion, que la verdad está bastante interesante. Así que la tenemos por aquí. En un vídeo anterior del Black Friday, de hecho, os comentaba que me quedaban dos títulos por llegar del Corte Inglés. Y la verdad que como siempre, el Corte Inglés son unos desastres. Se habían olvidado de avisarme, para no variar, y ya los tenía disponibles para recogida en tienda. En fin, yo todos los años que vivo en el Black Friday, en el Corte Inglés, algo les pasa. O se retrasan, o son retrasados, o hacen alguna cosita como esta. Pero siempre tienen el puntito, el toquecito de la casa, ¿verdad? Pero bueno, aquí las tenemos por fin. Son dos titulitos de animación, ¿vale? La primera de ellas que os voy a mostrar es la de Los tipos malos. Con esto vuelvo a ponerme al día con las películas animadas de DreamWorks. Son unas películas que yo lo paso bastante bien con ellas. Para mí, la verdad es que las he visto todas, salvo esta. Y a mí, con sus más y sus menos. Pero siempre me han entretenido. Y nada, pues tenía que hacerme con esta. Para mí DreamWorks es un poquito un acierto seguro, ¿vale? Tal vez la única que se quedó ahí un poquito en el aire es la última de Spirit, que no me terminó de convencer del todo, pero prácticamente todas las demás me han divertido bastante. Así que nada, aquí la tenemos, ¿vale? Los tipos malos, veremos qué tal está. Yo por el tráiler, la verdad es que creo que puede estar bastante bien. Tenemos un disquito secafiado bastante chulo también. Muy bonito el arte. Y bueno, pues nos volvemos a poner de momento al día con la animación de DreamWorks. Y otra de animación, pero ya un poquito palabras mayores. Nos vamos a, puedo escuchar el mar, esta edición de Vértigo, si no me equivoco. Creo que sí, sí, Vértigo. Que está rescatando, como dije también con una versión anterior, los recuerdos de la ayer que había mostrado en el Black Friday. Rescatando los títulos que se habían quedado descatalogados de Ghibli, ¿vale? Sabemos que hay un, digamos, un lote de títulos que han sido reeditados en el paso de diferentes distribuidoras. Pero algunos se habían quedado, digamos, en el olvido. Y desde el DVD, desde que se descatalogó el DVD, pues no habían tenido su edición, su reedición. Y mucho menos en Blu-ray. Así que me alegro mucho, puedo escuchar el mar. Para mí esta es la primera edición que tengo de esta película. Todavía quedan algunos títulos que podrían rescatar, que estaría genial, ¿vale? Como Cuentos de Terramar o este... Ponpoco, Haru en el Reino de los Gatos. Son tres películas que tengo en DVD, pero que sin duda daría el salto también al Blu-ray. Porque Estudio Ghibli para mí es... Bueno, es prácticamente de visionado obligatorio si te gusta la animación. Así que nada, tenemos por aquí esta edicióncita muy bonita. Que, bueno, la característica de todas sus ediciones Ghibli, edición sencilla, es este de Amarai traslúcido negro. Bastante chulo. Y nada, puedo escuchar el mar. Una película que tengo pendiente de este estudio. Y que espero ponerme al día con ellos pronto. Otra cosita que tenía pendiente de que me llegara. Y que ha sido un éxito rotundo, tanto en el Black Friday como tengo entendido que en estas rebajas de enero también. Es la de Todo a la Vez, en todas partes. Esta edición muy, muy bonita. Me parece muy chula. Es un digipack que lanzó Divisa, finito, eso sí. Pero no sé, me parece muy bonita. Y la película no la he visto, pero he escuchado maravillas de ella. Y bueno, pues poco hacía falta para que a mí me llamara la atención. O sea, incluso en edición sencilla, esta película. Porque, bueno, le mezclas un poquito la temática de la peli. Más que es una película asiática, ya prácticamente me tienes ganado. Así que, nada, tenía que hacerme con ella sí o sí. La verdad es que la portada me parece espectacular. Me parece muy bonita. Estaréis hartos ya de ver esta edición, seguramente por ahí. Pero bueno, tenía que enseñarla yo también, por aquí. Y nada, al abrir el digipack tenemos esta solapita. Yo hubiera cambiado los artes, la verdad. Es la única pega que le pongo a la edición, ¿vale? Podría haber puesto artes diferentes dentro y fuera de la solapita. Pero bueno, como extra te viene, al abrir el digipack, te viene por aquí un póster. Y por aquí te viene otro póster que sería, creo que este era el póster promocional o el póster de cine o algo así. Que está bastante chulo también. Y el disquito será fiado muy bonito también. Sin arte interno. Ya os digo, el digipack está bonito. Pero, jolín, podrían haberse también currado un poquito más las cosas. Y nada, por aquí tenemos este mini póster que está muy chulo. Que básicamente es de la portadilla también, ¿vale? Un extra del que no nos vamos a quejar porque está bastante, bastante bien. La dejamos con el ladito. Y os sigo mostrando. Os voy a mostrar ahora una peliculita que se ha puesto también en múltiples ocasiones de rebaja. Esto no es de Black Friday ni nada pendiente pedido, sino una oferta flasquio de un día. No me acuerdo cuándo, hace meses, hace tiempo. Y yo la pillé. Y es una pena porque recientemente se ha anunciado que va a salir su edición 4K con licencia. Esto se trata de una edición sin licencia de nuestros amigos de MPO o Resen, ¿vale? Y tenemos aquí Mentiras Arriesgadas, ¿vale? Una peli que tenía muy pendiente, que me han dicho que está muy bien. No la he visto. La tengo muy pendiente de ver. Me habían dicho que está genial. Para el precio que se puso, pues, decidí pillármela. Es una peli que yo tenía en el carrito de hace tiempo. Y que siempre se agotaba. Tardaba un poco, pero volvía. Y se volvía a agotar. Y así siempre, ¿no? Entonces, en una de esas ofertas flasquio, aproveché para pillármela. Y, bueno, pues, ahora recientemente creo que se ha anunciado que va a salir el 4K este año. O sea, es como, joder. Si lo llevo a saber, espero, ¿vale? Porque a mí me gusta apoyar, obviamente, a las distribuidoras oficiales y licenciadas, ¿no? En este caso son películas cuando no hay otra manera de conseguirlas. Pues no me importa tirar de Resen. Me da igual tirar de Resen o me da igual tirar de MPO o lo que sea. Pero si existe o va a existir licenciada, si me gusta esperar. No lo sabía. No lo sabía. Y como digo, esta es una compra de hace varios meses, ¿vale? Así que nada, le echaremos un ojo. Le daremos un poquito de prioridad para ver esta película. Y si me parece muy, muy buena, pues nos pillaremos también la edición legal. Solo si me parece muy, muy buena. Ya veremos. Así que nada, aquí tenemos el disquito se desfiado. Y nada, la peliculita. Ya lo sabéis. Si os gusta la película o todavía no la tenéis, pues que sepáis, no seáis como yo. Podéis esperar que ahora que va a tener una edición legal, aunque cueste un poquito más, merece más la pena, ¿vale? Yo es lo que hubiera hecho. Pero, bueno, en fin, lo he hecho y yo está. Seguimos también con esta gente y volvemos a lo que os digo. Son títulos que si no, no iban a salir de otra manera. Esto sí que no los he visto anunciados en ninguna de las partes. Así que van a ser títulos que sí o sí había que tirar de esta gente, ¿vale? Y tenemos por aquí una vela para el diablo. Esta película, desde que se anunció o se puso a la venta, yo, por lo menos en Amazon, siempre la había visto que se pone, se va, se pone, se va, se pone, se va. O sea, se agota enseguida. Creo que es una película de fantaterror muy esperada o que era muy esperada por el público. Por lo menos por los amigos que tengo, que les gusta mucho el temita del fantaterror y demás. Me habían dicho que es una muy buena película, yo la tengo pendiente de ver. Y bueno, ya que estoy enganchado también al fantaterror, pues tenía que añadir este título. Y os digo lo mismo que dije en el vídeo del Black Friday con el aullido del diablo, que también era otra de fantaterror que sacó esta gente recién. También con esta cajita en negra y demás. Que han perdido una oportunidad. O sea, habían comenzado a copiar las ediciones 79, estas coleccionistas del fantaterror. Bueno, con la de Apocalipsis Caníbal, si no me equivoco. Y les hubiera quedado genial una edicióncita como esa, tanto a esta como al oído del diablo. La verdad es que es una verdadera pena y creo que es una oportunidad desperdiciada. Porque tengo entendida que esta peli, para todo lo que se esperaba de ella, pues la edición es bastante plof. ¿Vale? Entonces, pues nada. Es la única forma que había de tenerla, pero creo que es una oportunidad bastante desperdiciada. Así que nada, aquí la tenemos sin más. Le echaremos un ojito. A verla para el diablo. La verdad es que estéticamente lo que es la portada y contraportada está bastante chula. Y lo que he leído de la signosis también está bastante chula. Y bueno, pues lo que me han añadido los colegas que les gustó la peli, que la han visto y demás. Pues también me dan más ganas de verla. También por parte de esta gente, otra peli que he llevado bastante tiempo sin editarse. Creo que desde el DVD que lleva tropecientos años descatalogado, pues no se ha visto noticias tampoco de que se vaya a editar. Tenemos la de Juegos Salvajes. Esta peli pasa lo mismo que con Una vela para el diablo. Incluso diría que más todavía. Era una peli que desde que se ponía en stock, por lo menos las primeras semanas y demás, se agotaba rapidísimo. Yo por lo menos veía que se agotaba rapidísimo. Porque le tenía un seguimiento, no tenía prisa por pillármela. Prefiero, ya os digo, prefiero siempre apoyar otras cositas o ir a por otras cositas más legales. Y Rezen lo suelo dejar un poquito para las ofertas o para más adelante y demás. Pero bueno, esta siempre que la veía era eso. Cuando la veía en estocaje, lo típico, quedaban dos o tres unidades de SIA, Amazon. Y luego se agotaba. Y luego volvía. Al momento ya quedaban pocas unidades. No sé qué pasaba, la verdad. Se ve que son dos títulos que mucha gente esperaba. Pero bueno, para tanto hate que hay con Rezen, agüita como se agotaron estos dos títulos. Así que nada, tenemos Juegos Salvajes por aquí. Otra peliculita de esta gente que lamentablemente hay que recurrir a ellos para tener algunos títulos. La dejamos por un lado. Y ahora nos vamos a importación. En esta ocasión nos vamos a Reino Unido. Y nos vamos a Escape de Los Ángeles. Esta secuela de Rescate en Nueva York. Secuela que aquí en España creo que sale únicamente en 4K edición plástico. Sencillita, con el 4K solo. Esta es una edición Blu-ray más 4K, pero solo el 4K trae castellano, me parece. Han reciclado básicamente el disco de fuera. Por eso el Blu-ray como no contenía nada, pues no lo lanzaron aquí en España. Para no ser una autoría de disco nuevo. O sea, estoy completamente seguro de que ha sido así. Es una pena, pero bueno, también el mercado español como que se medio merece un tortazo en la cara. De vez en cuando. Pero bueno, aquí lo tenemos. La razón por la que pillé esta y no la de aquí, básicamente es que esta la pillé antes de que saliera de aquí. O sea, imaginaos el tiempo que lleva esta. Y también se había puesto un poquito de oferta. El tiempo que lleva esta se muestra aquí lo que sigue en casa. Y nada, pues tenemos una edicióncita bastante chula. Con esta especie de Digipack. Como os digo, edición de Reino Unido. Sacamos el Digipack. Tenemos esta sola por aquí. Tenemos esta otra por aquí. Lo vamos abriendo. Uy, que se me caen las chuches. Lo vamos abriendo y tenemos el Digipack abierto al completo. Y por dentro tenemos este arte interno con los dos disquitos de espejo. Que bueno, los disquitos de espejo que le vamos a hacer. Y luego tenemos por aquí estas pegatinas, ¿vale? Son como pegatinas. A ver si os las puedo enseñar bien. Tenemos esta por aquí. Y esta por aquí. Para mí son dos postales más. No pienso usarlas como tal. Luego tenemos hablando de postales. También tenemos este lotecito de postales aquí. Que de hecho yo ni he abierto. Pero sí que le puse la pegatina esta. Que venía en el precinto, ¿vale? Venía en el precinto. Y nada, vamos a abrir las postalitas. Para verlas aquí con vosotros también. Y tenemos esta postalita de aquí. Tenemos esta también. Vamos a ver si puedo pasarlas bien. Y creo que ya, sí. Efectivamente, creo que ya. Nada, esta es la pegatina que venía en el precinto, como os digo. Y como última chuche, pues venía este póster de aquí también. De verdad, mola bastante que te venga un póster. Pero bueno, lamentablemente, pues como que no somos muy amigos de colocarlo los seleccionistas. Y menos cuando nos hacen elegir entre dos imágenes. La verdad es que está bastante chulo. Así que nada, lo tomaremos como la típica postal grande. ¿Vale? Y no lo pondremos al uso. La verdad es que la edición está bastante completita. Una pena lo del Blu-ray, ¿vale? Porque bueno, a lo mejor hay gente que le puede interesar la edición, pero por el Blu-ray. Y no puede tenerla en castellano. Pero bueno. La verdad es que está bastante bien. Y ya os digo, se puso de oferta a un precio bastante, bastante bueno. Y bueno, pues vamos a ir finalizando. Me quedan tres ediciones por mostrar. Algo que a mí me gusta mucho coleccionar, y siempre lo digo, y siempre de vez en cuando sale alguna cosita por aquí por el canal. Es Deseanimado. Y en esta ocasión, la última que se añade a la colección es La Batalla de los Superhijos. Batman y Superman, La Batalla de los Superhijos. ¿Vale? Lo tenemos por aquí. Esta es una película de Deseanimado con animación en 3D. Está digitalizado. Que la verdad, todo lo que he escuchado de ella, de hecho he visto también algunos posts en su día en Instagram. Cuando la película era novedad y demás. Pues siempre eran positivos. Siempre decían que era una película que sorprendía mucho, que estaba muy bien. Que no esperaban nada, pero que al final pues molaba mucho la película. Así que nada, le tengo bastantes ganas de echar un ojo. De ser animado es difícil que te decepcione. La verdad es que a mayores o menores siempre tiene sus más y sus menos. Siempre tiene unas películas más flojas que otras. Pero por norma general de ser animado siempre es un acierto. Si te gusta el mundo de los superhéroes, si te gustan estos personajes, casi que la animación es mucho mejor que las películas de acción real. Así que nada, creo que puede estar bastante divertida. Y bueno, pues veremos qué tal lo pasan Damián y no sé cómo se llama el superchiquillo este. Pero bueno. Aquí tenemos el disquito azul. Sabemos que Warner prácticamente siempre distribuye en azul en Reino Unido. Y bueno, una pequeña publicidad. Vale, también de algunas ediciones de DC y demás. Y bueno, pues dejando esta edicióncita a un lado, nos vamos con una temporada de anime que le tenía muchas ganas. Y es la temporada final parte 1 de Ataque a los Titanes. Una serie que a mí me está encantando. Me falta por ver precisamente esta temporada final. Pero todo lo que he visto a mí me ha encantado. Y bueno, pues ya que estaba, esperaba tenerla en físico para terminármela, para vérmela. Tengo muchas ganas de ponerme al día con ella. Y bueno, pues esta es la temporada final, como os digo, parte 1. Falta porque anuncien y saquen la parte 2. Que me parece que a día de hoy todavía no ha sido anunciada. Pero bueno, la tenemos como siempre en su formato Digipack. Los Digipack como siempre muy bonitos de Selecta Visión. Vale, con sus artes muy muy chulos. Ahí los tenemos. A mí por lo menos me molan bastante como trabaja esta gente. No tanto sus precios, pero sí sus artes que están bastante chulos. Y bueno, por aquí tenemos los disquitos. Su arte interno, ¿vale? Por comodidad, pues voy a intentar no sacar, ¿vale? Lo que sí os voy a enseñar por encima, un pelín por encima, es el clásico libretito, ¿vale? Que viene con la edición. Y bueno, pues aquí veis más o menos la alegría de personajes. Algunas imágenes. Me imagino que estos son los capítulos un poquito, pues eso, reseñados o con simnosis. O no sé, porque la verdad es que es bastante texto. Viene por aquí también como una especie de mini cómic. ¿Vale? Que son unos mini cómics que venían en los libretos, ¿vale? Aquí te ponen los capítulos. En algunos libretos venían estos mini cómics. De temporadas pasadas, quiero decir. Y nada, la verdad es que la edición está muy muy bien. A la altura básicamente de cualquier Digipack de Selecta Visión. O sea, esta gente ya sabéis que trabaja mucho con este formato de edición. Y que los hace realmente bien. Y bueno, saltando de Selecta Visión a una pequeña competencia, tenemos una edición de Yonu Media. En esta ocasión es la Otaku Edition, que digamos que son sus ediciones más grandes en pre-reserva y demás. Y tenemos la leyenda de los héroes de la galaxia, la temporada 2. Ya tenía la temporada 1. La verdad no estaba nada mal. Y creo que son 4 temporadas, pues si no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, la verdad es que contento de que hayan anunciado esta segunda temporada. Porque la verdad, tenía un miedillo de que a lo mejor no siguieran con la serie o lo que sea. Pero bueno, la han lanzado. Y tenemos esta edicióncita que además vino con estas pequeñas chuches. Vino fuera, ¿vale? Como veis no cabe. Y venía en el sobrecito. Ya lo he dicho en varias ocasiones cuando he comprado alguna edición de Yonu Media. A través de sus preventas, ¿vale? Que las primeras preventas son las que suelen venir con estas chuches. Ya luego pues te cambian el precio. Te lo suben, creo. Y te quitan estas chuches. Digamos que es como una especie de premio a las preventas primeras, ¿verdad? Y suelen venir en el sobrecito, ¿vale? En el sobre acolchado y demás. Pero suelen venir sueltas. Normalmente siempre me llegan impolutas y perfectas. En esta ocasión no ha llegado perfectas, pero la verdad es que está bastante bien. O sea que sigue siendo un milagro de que lleguen vivas y no arrugadas. Bueno, se nota un poquito una pequeña rueda aquí, pero bueno, tarde o temprano tenía que pasar. Y nada, viene esta postalita que veis aquí. Esto es una postalita, ¿vale? Con doble cara, la postal. Y lo otro es un póster de una sola cara, eso sí. Vamos a ver si lo abro por aquí. El póster la verdad es que vino perfecto. Y tenemos este póster por aquí. Oye, son detallitos. Son detallitos que encima de que la reserva te sale más baratita, pues te incluyen algo así. La verdad es que mola bastante. Y es un milagro, la verdad, que lleguen vivas en un cartón sin más. Y bueno, pues vamos a la edición en sí, ¿vale? Y finalizamos ya el vídeo. En esta ocasión, pues como podéis comprobar, es una edicióncita con estuche, como viene siendo más o menos normal en sus ediciones. Al sacarla tenemos este Yamarai extraño, que parece en DVD, ¿vale? El estuche es muy sencillito. Es un cartoncito bastante fino, la verdad, pero bueno, resuelven, resuelven. Y nada, por aquí tenemos la portada, ¿vale? Y la contraportada de estas ediciones. Y al abrirla tiene algunas chuches dentro, así que a ver si no se me caen. También tiene algunas chuches, que serían estas de aquí. A ver si os las puedo mostrar bien. Vale, vienen estas postales y este libretito, ¿vale? Las postales son las que van un poquito más sueltas, pero bueno, es un photobook por lo que vemos por aquí. Así que básicamente lo que vamos a ver son imágenes de la temporada, ¿vale? Es un libretito finito, pequeñito, calidad sencillita, ¿vale? Calidad de panfleto normal y corriente. Y luego tenemos estas postales por aquí, ¿vale? Que por detrás son de esta manera, ¿vale? Son todas por detrás igual, para que lo veáis. Y bueno, pues tenemos por aquí algunas imágenes de la temporada. Vale, sencillito. Y por dentro tenemos los disquitos seigrafiados, bastante chulos, la verdad. Los disquitos seigrafiados. Y como arte interno, voy a sacarlo para que lo veáis mejor, tenemos la guía de episodios. Con cada uno, con su descripción, su sinopsis, etc. Y la verdad es que están bastante bien estas ediciones, ¿vale? Y bueno, lo ideal es eso, pillarlas un poquito a nada más se anuncien y te salen mejor y más cargaditas, ¿verdad? O esperar un tiempo muy largo y que hayan sobrevivido y que puedas pillar las ofertas, me imagino. No sé. Pero bueno, a mí me gusta apoyar de salir a estas cositas. Así que nada, gente, estas han sido las compritas que os quería mostrar como primeras del año, aunque realmente no son compras de este año, ¿vale? Así que nada, quedan todavía cositas por mostrar en el 2022. Lo iré mostrando en vídeos futuros. Espero que os guste. Y nada, de verdad, muchas gracias por un año más empezar a ver los vídeos de este humilde canal. Espero que lo disfrutéis mucho, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.